Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, hoy como veis estoy en otra parte de la casa, en mis vacaciones de Galicia Quiero deciros que tenemos ya que anunciar un bombazo y es que Amador Moedano va a estar este martes en directo en nuestro canal hablando de Jorge Javier, con toda esta polémica del chiste ese, que sinceramente es una gracia que han dado la vuelta por intentar sacar mierda del documental y bueno hay que quedarse que si solo han encontrado eso, es que bastante bien hemos hecho las cosas, pues Amador va a hablar de Jorge Javier va a ser un especial Jorge Javier Vázquez, Amador Moedano, hombre lo ideal sería que Jorge Javier nos llamase e hiciéramos un debate con él en plan guay, en plan guay de Amador y contando experiencias, no sé, imaginaos, hombre lógicamente no lo va a hacer, Jorge Javier tiene una exclusividad pero bueno, la idea está ahí, a ver si sus seguidores le transmiten el mensaje el martes por la noche, Amador Moedano en directo vosotros que pensáis, que experiencias, que historias nos va a contar Amador como es Jorge Javier Vázquez en los platos de Telecinco comentad, opinad, dadle al canal y suscribirse un beso enorme y chao chao